Más veneno, yo te digo que ese Pablo está todo paranoico. Cuidado, mijo, con lo que decís. Me vas a pedir que te mate a vos. Más vencido. ¿Se acuerdan los pies? Claro. ¿Se acuerdan los pies? ¿Se acuerdan los pies? ¿Usted? ¿Este sería ahí? ¿Qué? ¿Qué? Pablo dijo que matáramos a todo mundo. Pero si es un bebé, ¿qué va a decir en la corte ni mierda? ¿Usted cree que es tan brutamente difícil hacer lo que Pablo manda? ¿Ah? A Pablo no le gusta quedarme con la DEA. ¿Qué? ¡El candidato, por favor! ¿Juguro que sí? ¡Got $! ¡Woo! ¡Hotop! ¡Woo! 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 65 papas